Distingo el cuestionario del examen, martes 21 de septiembre del 2021. Las preguntas se escriben de manera correcta, escribiendo los signos de interrogación correspondientes. ¿Cuántos años tiene Mónica? Debemos asegurarnos de escribir el signo de inicio y el de cierre. Las palabras que, quién, cómo, cuándo y dónde se deben acentuar gráficamente, cuando cumplen una función interrogativa o exclamativa. El acento gráfico se llama tilde, se coloca regularmente en la vocal fuerte, a, e, o. Cuando estamos escribiendo preguntas es muy importante. ¿Para qué te sirve utilizar una estrategia de preparación para un examen? Para enfrentar el examen de la mejor manera. Una estrategia para los exámenes pueden ser elaborar cuestionarios, resúmenes, síntesis, banco de preguntas, etc. Los exámenes son herramientas evaluativas, empleadas por los maestros para medir o identificar las fortalezas y debilidades de los aprendizajes educativos. A través de ellos pueden constatar nuestros conocimientos, habilidades o actitudes aprendidas durante las clases. Observemos. Colorea de azul el recuadro que corresponde a un cuestionario. Los cuestionarios regularmente están integrados por preguntas. Y de rojo al del examen. Los exámenes tienen reactivos. Estos reactivos pueden ser de diferente tipo, como de falso verdadero, como de complementación, como de asociación, como de relación, etc. Escribe los siguientes reactivos. Una C si es una pregunta que sirve para demostrar conocimiento y una H si es para demostrar alguna habilidad. Describe los pasos para elaborar una alcancía. Habilidad. Explica cómo funciona el plato del buen comer. Es habilidad. ¿Qué es el magnetismo? Es de conocimiento. Ordena de mayor a menor las siguientes cantidades. Es de habilidad. ¿Quién fue Cristóbal Colón? De conocimiento. ¿Cuánto duró la guerra por la independencia de México? Conocimiento. Y ahora responde la pregunta. ¿Para qué sirven los exámenes? Lee el recuadro de Te cuento qué para responder la pregunta.